Bueno, nuestro curso va a ser trabajado con App Inventor para dispositivos móviles. Este programa fue creado por el MIT, entonces pues no es sino escribir en Google App Inventor y aparece App Inventor. Entonces dice que uno puede crear cualquier aplicación para cambiar el mundo o impactar el mundo. Entonces veamos aquí. Entonces vamos a, lo primero que hacemos es, vamos a explicar primero, voy a explicar primero cómo se puede trabajar con App Inventor. Primero, vamos a darle aquí y vamos a darle empezar. Entonces, para empezar con App Inventor, vamos a ver las instrucciones de instalación. Bueno, nosotros tenemos tres formas para trabajar con App Inventor, para poder sincronizar. Dice que una es a través de un Wi-Fi y construyendo la aplicación acá en el computador y luego pasándola al celular por Wi-Fi. La segunda forma es por medio de, usando el emulador. Entonces, el emulador es como un celular virtual. O sea, es un programa que nos imita un celular y tiene todo pues lo que, lo que, lo que presenta un celular. En este caso, Android. Con el sistema operativo Android. Y la tercera forma es por medio de cable. Vale, entonces, veamos las instrucciones del emulador. El emulador necesita que se instale un programa en el equipo para Windows, para el sistema operativo que esté trabajando. En este caso, pues como la mayoría de las personas que están en el programa trabajan con Windows y las máquinas de la institución están en Windows, pues bajemos este Windows. Entonces, bajamos el sistema y, aquí, bajamos el instalador. Se baja el instalador y comienza a descargar acá. La licencia de App Inventor es una licencia que podemos, pues, hacer con el, con lo que creemos con esto. Podemos distribuirlo, venderlo, regalarlo. Es una licencia Create Commons Attribution. Entonces, simplemente se debe referenciar que es del MIT y lo que se cree debe tener es la misma licencia. Esa es la única condición. Y, pues, eso está en la especificación de Create Commons Colombia. Entonces, ya bajó el programa y lo único que uno hace es darle clic y seguir los pasos. Instalar. Siguiente. Si aceptan las condiciones. Bueno, aquí porque ya lo tengo instalado, pues, aparece esto. Pero, entonces, es simplemente que ustedes lo instalen. Y ya está haciendo el proceso de extracción de lo que necesita para instalar. Recuerden que App Inventor, las aplicaciones realizadas con App Inventor, se crean en la nube. O sea, en el sitio del MIT. Entonces, usted las puede después volver a llamar desde cualquier lugar del mundo. Para que podamos trabajar con el emulador, se necesita tener este programa y tenerlo aquí para poder trabajar con el emulador. Si no tenemos este programa activado, no podemos trabajar con App Inventor. Para sacar el emulador, sobre todo. Este, para el emulador. Entonces, pues, vamos a entrar al App Inventor y ustedes van a mirar lo siguiente. Yo aquí, para entrar, le digo crear aplicación. Y ustedes pueden configurar también el entorno de la App Inventor en español. Miren, entonces yo aquí voy a coger una aplicación que ya tengo hecha, adelantándome un poco. Y miren que yo le digo aquí Connect y le digo Emulador. Esta parte es para conectarse directamente con el celular. Por medio de la Wi-Fi. Esta por el USB y esta o Emulador. Entonces, miren que cuando hablamos de Emulador, este programa que está activado, se conecta con el software que se instaló, que imita un sistema operativo Android. Entonces, ahí está cargando. Entonces, miren que es muy fácil trabajar con App Inventor. Y durante el curso vamos a ver su forma de programar. Ahora estamos en la introducción para que ustedes puedan mirar cómo trabaja. Entonces, miren que acá internamente él está trabajando con un servidor. Y aquí tenemos el celular. Y la aplicación de Hola Mundo, pues, en el celular virtual con el emulador. Entonces, miren aquí. Y aquí está. Nos dice que si presionamos, sale el mensaje Hola Mundo. Entonces, esta es la primera forma para trabajar con el celular. La segunda forma es leyendo el código QR. El código QR, pues, es muy fácil. Si tenemos datos o estamos en una red Wi-Fi, podemos escribir en Google Play. Código QR o QR. Y él nos trae todos los programas que leen ese QR. Vamos por aquí por Build. O Construir. Y aquí le damos App Provide QR o dénnos el código QR para el APK. El punto APK es la extensión que van a tener las aplicaciones para el sistema operativo Android. Entonces, vamos a darle QR. Y él empieza a generar el código. Simplemente ahora lo leemos desde el dispositivo con el programa especial del lector de QR. Y él nos dará el código. Entonces, nos da el código. Y ahora, por medio de ese código QR, podemos copiar. Inclusive, pues, recordamos que en el salón, Algunos estudiantes hicieron la prueba de leerlo desde la proyección que estamos haciendo del video BIM. También lo leyó el día de allá. Entonces, es algo impresionante este QR que puede ser leído desde, inclusive desde la proyección que hace el video BIM. Entonces, este es el código. Hay unos lectores de QR gratuitos para Android. Miremos, a ver, acá sí, está lector QR Android. Sí, ustedes lo pueden, pero es bueno que lo saquen a, lo bajen desde Google Play. Hay Google Play. Hay uno que se llama QR Android, creo, QR Droid. Que es muy bueno, funciona muy bien. Entonces, aquí están cantidad de lectores de código QR que pueden utilizar en su celular y bajarlos. Y la otra forma es coger y decirle que guarde la aplicación .apk en el computador y luego se pasa al celular por el cable. Recuerden que para trabajar con las aplicaciones hay que decirle o configurarle al celular orígenes desconocidos. Que acepte orígenes desconocidos. Pues, obviamente, cuando termine de trabajar vuelven y le activan orígenes desconocidos. Pero es importante que le activen esta opción para que el celular pueda aceptar las aplicaciones que ustedes van a trabajar. Entonces, aquí va a grabar en nuestro ordenador, en nuestro computador, un archivo con extensión .apk. La forma como vamos a pasar las aplicaciones al celular y por eso es que, pues, podemos hacer emprendimiento con esto. Acuérdense que, pues, estamos apostando a la innovación y al emprendimiento y, pues, esta sería la manera para trabajarlo. En este momento el programa empieza a bajar y aquí se encuentra. Esto, pues, lo llevamos al celular por medio del cable. En la extensión es .apk. Bueno, entonces estas son las formas para poder pasar nuestra aplicación al celular. Bueno, pues, vamos a grabar el celular.